Campamento violonchelo Campamento violonchelo ¡Hombre! ¡Hora de golpear a algunos nerds! Me temo que no encontrarás a ningún nerd aquí, mi buen hombre ¡Oh! ¡Eso es lo que un nerd diría! ¡Sí! Y un nerd podría hacer esto ¡Ah! ¡Dios! ¡Alguien saquenme de aquí por favor! Campamento matemático ¡Muy bien! ¡Round 2! ¿Hacia dónde se dirige mi buen señor? ¡Mejor cuídate nerd! ¡La semana pasada metí a un niño en su propio cello! ¡Encuentro eso dudoso! Las diferencias volumétricas entre una persona y un cello hacen que eso sea totalmente... ¡Oh! ¡Me voy a quedarme en casa viendo cappuccino! La escalera, parte 3 Y de nuevo para los que nos están sintonizando Los científicos han confirmado que la llamarada solar golpeará la Tierra dentro de 10 minutos ¡Estamos viviendo un evento de extinción total! ¡Mantengan a sus familias cerca! ¡Esta fue Abby Bubble! ¡Buena suerte y adiós! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haremos ahora? No te preocupes, hijo. Voy por mi escalera. ¡Vamos, chico! ¡Debemos irnos! ¿Pero qué hay de mamá? ¡Solo vete! ¡Alguien debe sostener la escalera! ¡Hey! ¡Esos chicos tienen una escalera! ¡Agárrenlo! ¡Quiero vivir! ¡Toma mi bebé! ¡Alejesme de ti familia! ¡Mamá! Y todos los demás. No te preocupes, hijo. Tu madre siempre vivirá nuestros corazones. ¡Andando! ¡No! ¡No! ¡Aquí estamos, hijo! ¡Nuestro nuevo hogar! ¿Y qué tal si no nos aceptan? ¡Tengo la sensación de que lo harán! Señor Búho ¡Señor Búho! ¿Cuántas formas hay de pelar a un gato? Es una buena pregunta. ¡Vamos a ver! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, otros seis, siete, ocho. ¿Cuántas formas hay de pelar a un gato? El mundo nunca debería saberlo. ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Diecisiete! Clase de Ciencia Clase de Ciencia Y es por eso que los científicos han calculado que nuestro sistema solar se formó hace casi cinco billones de años. ¡No! ¡No es así! ¡Eso fue hace seis mil años! ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¡La Tierra solamente tiene más de 4.5 billones de años! ¡No! ¡No! ¡No lo creo! ¡Pero la ciencia lo prueba! ¡Tenemos datos de... No! ¡Usando datos de carbono y sedimentamiento de capas tenemos información! ¡Yo la hice hace seis mil años! ¡Y fui sólo yo! ¡No! ¡Mira! ¡Hace billones de años antes de que el sol se formara, los gases restantes se condensaron y... ¡Aquí tiene un gas condensado para usted, profe! ¡Sí! ¡Ah! ¡Besiaría que Dios estuviera fuera de la escuela! ¡Vivimos al mismo tiempo! ¡Enfermo! Hey, Doc, necesito su ayuda Estoy muy enfermo Claro, tome asiento De verdad, no estoy nada bien, Doc Tengo una grave enfermedad Oh, ok, ¿y qué enfermedad es esa? Bueno, se lo diré Pero debe prometerme que no se reirá Señor, yo he sido médico profesional por más de 26 años, así que... Le aseguro que no hay nada que usted me pueda decir que no haya escuchado antes Bien Ok, pero debe prometérmelo Lo prometo Ok Tengo cáncer Datos de arañas Bro, ¿sabías que comes un promedio de una araña por noche? Como digas, bro Es un mito total Ese tipo de estadísticas siempre están arregladas De ninguna manera, bro Es totalmente legítimo Cállense, no lo despierten ¡Shh! El Caballero Blanco Cuando la oscuridad acecha, Bryce el Blanco emprende el vuelo por alcanzar la blanca justicia. ¡Ah! Yo soy... ¡El Caballero Blanco! Te he llamado por una razón, Caballero Blanco. Sí, ¿qué pasa, jefe? ¿Necesitas que atrape más criminales? ¡No! ¡Esa es la cosa! ¡No hay espacio! Yo quisiera hablar un poco sobre tu inusual número de arrestos. ¿Qué le puedo decir, jefe? ¡Estas calles están plagadas de escuria degenerada! ¡Ah! ¡Ok, mira! ¡Aquí hay un registro de tus arrestos! ¿Acaso notas algo similar con todos estos? Bueno, todos son criminales. Puedo decírselo con solo mirarlos. ¿Cómo puedes decir que alguien es un criminal solo con verlo? Yo nací con ese poder. Lo llamo Mi Señal Blanca. Quizás ellos parezcan gente ordinaria para ti, pero de alguna forma todos esos sucios delincuentes se ven igual para mí. Especialmente esos. ¿Los basquetbolistas de la cancha? La única cancha en la que estarán jugando es la cancha de la cárcel. Escucha, Blanco. No puedes... No puedes ir arrestando a... ¿Arrestando a qué? ¿Criminales? Esto. No, no se estás haciendo ver mal. ¿Lo hago? ¿Cómo? No puedes. ¿No puedo qué? Tú es... Yo no logro entenderlo. Escucha, Blanco. Si tienes algo que decirlo, dilo. Escúpelo. ¡Vamos! Estoy tratando de... ¿Por qué estás molesto? ¡Por qué estás arrestando a toda esa gente negra! No estás dejando ninguno para nosotros. Eso es racista. ¡Vuelo Blanco! Hola, ¿qué tal? Ahora puedes unirte como miembro del canal. Obtén ventajas exclusivas. Como insignias y emojis. Acceso anticipado a nuevos videos. Ingresar a un grupo exclusivo de Telegram. Que tu nombre aparezca en los créditos del video. Y mucho más. Puedes ser miembro del canal por menos de un dólar. Y muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!